La aprobación de la ley de movilidad fue uno de los factores que llevaron al fracaso en las urnas al partido Acción Nacional el pasado 1 de julio, eso dijeron Juan Carlos Payares Bueno y Mario Rivero Leal, dirigente y secretario general del PAM respectivamente en Quintana Roo, ya que provocó la molestia de miles de trabajadores del volante contra los candidatos de su partido. La aprobación de la ley un mes antes de la elección propinó un golpe al PAM por el descontento de todos los sindicatos de taxistas en la entidad y aunque después se hicieron cambios a dicha ley a favor de los choferes, el daño ya estaba hecho. También señalaron que la inseguridad que se vive en la zona norte del estado y el desempeño del actual fiscal general fue otro de los motivos que provocó el rechazo ciudadano. Sobre la continuidad de la alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano con quienes compitieron en el proceso pasado, Payares Bueno señaló que tienen hasta noviembre para definir si van solos a la elección local del 2019 o si mantienen la coalición.